No necesariamente No necesariamente Tiene que ser ahora No necesariamente Tiene que ser urgente Pero una furia loca Pone mi sangre ardiente ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será el amor No necesariamente Tiene que ser a prisa Pero hoy quiero abrazarte Perderme en tu sonrisa Hazme llegar al cielo Con un latido eterno Lento, 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 lento Quiero que tú me ames Como si fuera única Quiero que me acorrales En el rincón más íntimo Y enredada tu cuerpo Te robaré el aliento Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor No necesariamente Tiene que ser perfecto Deja volar tu mente Entre el amor Entre el amor y el sexo Bajo esta luna blanca Lanza feliz mi cuerpo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será el amor? No necesariamente Tiene que ser legítimo Quiero entregarme toda Y que sea recíproco Hazme temblar el alba Hasta la luz del alba Furia calma, furia calma Quiero que tú me ames Como si fuera única Quiero que me acorrales En el rincón más íntimo Y entregarme a tu cuerpo Derramar el aliento Quiero que me hagas el amor 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 Gracias por ver el video